hola hola chicos y chicas yo soy sari y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en el centro comercial y aquí están aquí están los dos h4 y laurita pero bueno resulta que h4 está comprándose ropa vale estamos renovando el armario porque lo tiene un poquito entonces tenemos aquí una serie de sudaderas que es lo que les gusta él cosas con capucha y a ver h4 no tienes que probar una gris veis que tengo esto puesto mira pues esto es un modelo que había aquí porque las chicas venían a comprarme ropa nueva vale entonces este modelo lo hago así ahora mira y tengo aquí mi antiguo modelo de abajo a ver que los chicos opinen chicos tenéis que opinar todos abajo los comentarios comentar pues mira el eclipse me gusta más el negro me gusta menos el que más os guste lo decís vale chicos decir ya sabe lo que se va a llevar o es pues vale qué color se tiene que llevar bueno me voy a probar la gris para que lo vean también venga chico a la hora ponle unas gafitas claro unas gafas de sol a ver cuál es esa es tu talla de chico es que h4 últimamente ya os digo está haciendo ejercicio pero no termina de perder la toila porque no te lo has abierto idiota chicos ya sabéis coger aquí esto para que no se haga la manga así vale el pellizquito chicos este es el h consejo de hoy cogeis el pellizquito antes de poner los chaquetones las roderas escuelas no yo creo caras creo que hacer esa razón la verdad 3 tenemos más ideas somos más estilistas que él no tienen ni3 ni3 a ver bueno tampoco H4 Es que tengo esto gordo porque tengo aquí debajo esto Pero no es por gordo, es porque te favorece más A la cara blanca esa que tiene Te favorece más el oscuro A ver chicos, esto está ya por gordo ¿Qué os parece? Hombre, pues la verdad que esa sudadera le pega como al chándal Mira, tiene como una rayita gris ¿Lo ves? Tiene una rayita gris muy adecuada El pantalón es otra cosa que hoy día tenemos que buscar también Porque estos chándalos viejos Y ya de tanto lavarlo han perdido el color H4, qué pena que la camiseta del Mario no tenga capucha Porque te la cogerías seguro La del Mario no No, porque es camiseta normal A ver, aquí detrás pone que hay más No hay ninguna de manga corta con su capuchita H4, no te hará falta un pijamita de rayas o algo para dormir ¿Tú cómo duermes? No, no, con pijama no dormimos Nosotros dormimos con la ropa directamente H4, te digo, hay camisetas ahí de Star Wars Pero le has oído Que dice que duerme directamente con la ropa de hacker Que no tiene pijama ¿No tiene una túnica de pijama ni nada? No, no tengo Yo duermo con la ropa directamente H4, por Dios Bueno, pues entonces yo qué sé También te haré ¡Ay! Aquí tenemos una sudadera como más chula H4 La Hi-Rest ¿Veis? Tiene la tela como un poquito más corta Uy, pero está más moderna, ¿no? ¿Hay de mi talla? Yo creo que a H4 le gusta No, 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 no Esa le ha gustado más Toma, Laura, esta es la XL ¿Veis? Esta es la tallita que tiene H4 La XL La XL Laura, puedes coger la que es que yo no puedo, querida Gracias Laura, es tu estilo total, ¿no? Highest in the room pone ¿En serio? No, pero pone high En the highest in the room Ah, no, pone high-richs ¡Alto riesgo! Chicos, esta me gusta, ¿eh? Me da buenas impresiones esta Venga, venga, ponte la, ponte la Porque esto no está malo, por favor Es que además Aquí muy buenos precios a H4 Esta me llama la atención, chicas Y es negra Su color preferido Es negrita A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le queda esta? Laura, este hacker no es demasiado presumido Le encanta mirarse al espejo, chicos Este hacker también extraño Que le guste mirarse al espejo Si todos tienen la misma cara Nunca van a tener la cara mal Para que digan, uy, tengo mal la cara Sentirme siempre la misma Es que es demasiado presumido, es un pesado A ver, este hacker, ¿qué pasa? ¿Un hacker? Si queréis pasar a la discoteca Tendréis que pagarme con Coca-Cola Una lata de Coca-Cola cada una Y podéis entrar Pero Coca-Cola cero, light o normal La sin cafeína A ser posible cero, chicos, me gusta más Estoy a plan, sí, chicos ¿A plan? Correct Así que, ¿cómo me veis? ¿Cuál os parece mejor? Bueno, a T4 Yo creo que por una niña Venga, ¿tú qué piensas? ¿Cuál quieres? ¿La gris? ¿La azul? ¿O la negra? George Chicos, vota en los comentarios, ¿vale? Laurita y yo vamos a decir la que queremos, ¿vale? Venga Vosotros en los comentarios poned si queréis La de letrita, la high-risk La azul de antes O la grey, ¿vale? Laura, tú y yo queremos la... High-risk La high-risk Be brave ¿Sabes lo que significa be brave? Sí, significa Sé valiente Claro, como yo Yo soy muy valiente Pero solo cuando me transformo en máscara plateada, ¿no? No es eso Pues, chicos Creo que por fin hemos acertado con el chiquito para el H4 Yo siento decirle H4 ¿Qué? H4 dice que está a plan Pero siento decirle que... Vamos al McDonald's Oh, pero se acabó tu plan Bueno, no, pero se puede pedir una ensalada, ¿no? ¿Qué ensalada? ¿Qué es la ensalada? Pídete un helado o aunque sea Che, cuando vamos a merendar Ya allí vemos lo que hay, ¿vale? Vamos todos, chicos Nos vamos todos al McDonald's, ¿vale? Nos vemos en un segundo Y aquí está el Happy Meal, chicos Un mini Macleby H4 ¿Todo para mí, eh? Sí Laura, ¿quieres una patatita? Yo sí Me encantan los platos Chicos, hemos comido poco hoy Entonces nos apeteció una mini merienda, ¿vale? Entonces hemos cogido un Happy Meal Que hoy tenemos motivo Pokémon ¡Qué guay de Pokémon! Me pone abrido de los nervios ¡Párate! ¡Qué rica! ¿Quién quiere una? ¿Quién quiere una? Toma la verita ¿Qué pasa? Bueno ¡Oh! Y aquí está ¿Esto qué es? El juguete Esto es lo mejor del jardín, chicos A ver, esto igual lo tenéis en un heladito Yo mi helado me lo voy a comer ahora Cuando pueda ¿Adivinar qué es? ¿Adivinar qué es? Un Pokémon Es un juguete ¿No es un Pokémon? ¿De esto? ¿Puede ser un Pokémon? Podría ser un Pokémon ¿Por qué no lo es? Ah, pues no lo es, no lo es Chico, ya lo acabo de ver Y no sé Es una Pokémon ¡Una Pokémon! ¡Una Pokémon! Y dentro se le inserta el Pokémon Te lo tengo aquí A ver, ¿cuál es? ¿Pero a ver? ¿Cómo le vas a insertar dentro el Pokémon? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto no se le abre? ¡Ay, viola, aquí está! No, pero no me acuerdo del nombre ¿Este era... ¿Ibi? ¿O...? ¿Está en un mix? Ibi, Ibi ¿Ibi, no? Ibi, Ibi, Ibi Ibi, Ibi Ibi, Ibi Ah, se mete aquí en esta línea Como si fuera una bucha ¿Ves? Y aquí está, ya me grito ¡Oh! ¡Ah, le ha caído encima a Chico! ¿Es que se me ha quedado aquí? 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 ¡Uy! A ver, siempre se viene para mí ¿Qué me quieres hacer? ¿Es que se me ha quedado aquí en Chico? Uy, sí, tiene que ir dentro de una cosa Voy a ver un poco de Coca-Cola Es que no se sabe para qué sirve, Chico A ver lo que tenemos aquí ¡Ay, aquí está la hamburguesita! ¡Aquí tenéis, chicas! ¡Ah, qué buena! A ver, a ver Parece de mentira Pero cómete la zampas ¡Una, Laura! Se la está comiendo Mira, Dios mío Me gusta que tenga un ketchupcito para dentro ¡Mmm! ¿Y la Coca-Cola? ¡Mmm! ¡Uy, qué guay! ¡Uy, una Coca-Cola pequeña! ¡Sí! Estos son los chicos Los menús perfectos para los niños Los Happy Meals de McDonald's Chico ¿Mancho 4? Una era Una Coca-Cola pequeña Un helado pequeño Y una hamburguesa pequeña Perfecto para el estómago de un niño ¡Qué rico! A ver, yo quiero comerme Otra patatita Yo creo que tenemos que volver Al centro comercial Para comprar el regalo de tus suscriptores ¡Ah, bueno! Se me ha olvidado deciros Las patatas pequeñas También ¿Mancho 4? Claro, chicas Pues vamos a irnos A dentro A dentro del centro comercial A comprar el regalo del suscriptor Ahora, chicas Porque si no lo saben, chicos Explicar Lo que a ti contrario Hace un regalito Un suscriptor Sí Y todo eso lo vamos a ver En mi canal, chicos Como le compramos un regalo A un suscriptor Mío De Laurita Y de Sarita Ya sabéis, chicos Los que están suscritos A los tres canales Y dan like Tienen derecho A que le compre Un regalo ¡Uh! Es lo que estoy haciendo Y claro Y siempre es importante Comentar Si yo veo que comentáis mucho Y os veo Que siempre comentáis Un día el mismo Otro día el mismo Digo ¡Uh! Este siempre comenta Pues este hay que comprarle algo Yo también miro los comentarios Muchos chicos Y me encanta dar corazones Claro, claro Eso lo hacemos todos, chicos Así que comentad Porque cualquier día Podéis ser vosotros Los que hagamos un regalo Laurita ¿A ti te gusta dar corazones? A mí, claro Yo estoy comiendo una hamburguesa Mira cómo va ya Pero si se la ha comido entera Ay, Laura Dame un bocadito ¡Mmm! Espera que no enfoco Mira Aquí tenéis, chicos Uy, no, que es para mí ¡Mmm! ¡Qué rico está conmigo, chicos! ¡Mmm! H4, ¿cómo me va a quitar el helado? H4, ¿esto qué es? Una carta a Pokémon A ver Es que no estoy aquí Es una carta a Pokémon de verdad Sí, sí, es de verdad Poned en los comentarios Que os pedimos esos en el JaviMil Porque hay McNuggets Hay hamburguesa de pollo Hay un montón de cosas Yo tengo muchos amigos Que son de McNuggets A mí me gusta ¿H4, tú eres de hamburguesa o de McNuggets? Yo de la hamburguesa Estoy jugando, chicos Que guay esta te juego, ¿eh? Mirad Hago así Hago aquí una portería Y me ha tocado, mirad ¡Oh! Es que tengo mucha hambre, chicos Me lo estoy comiendo todo ¿Y yo qué? ¿Has comido la hamburguesa entera? Sí Chicos, salís a comida Es más hamburguesa que yo Pero mirad lo que tengo aquí El mejor y de H4 Que como tal Está tardando en comer Solo pues lo voy a coger ¡No, no, no! ¿Y tú para allá con eso, H4? Que lo estás tirando todo Para allá Para allá No te lo comas todo Por favor, déjame algo Este ensaradito se lo bebe todo Y se lo come todo Bueno, me voy a beber tu Coca-Cola, ¿vale? No Bueno, Laura ¿Qué? Vente aquí con nosotros Corre y vamos a decir una cosa A todos los chicos A ver, chicos Ahora vamos a irnos todos Al canal de H4 Porque Le va a comprar un regalo A un suscriptor ¡Qué guay! Al que le tiene mucho cariño, ¿vale? Su nombre es Ismael Y yo también le tengo mucho cariño Y yo Todos, todos, todos Así que, chicos Vamos a dar un fuerte like Y a la manera que a mí me gusta Venga, empiezo yo Una, dos, sí Por una vez ha salido a la primera Bueno, chicos Pues después de darle el fuerte like Y suscribiros a mi canal ¿Vale? Es de Sarita Plin Y a de estos dos señores Nos vamos al canal de Chocoto A ver el siguiente vídeo, ¿vale? Y a ver qué nos depara el día de hoy Un besito muy grande ¡Adiós! ¡Adiós!